Bueno, yo creo que siempre busco hacer lo mejor posible para mí y en consecuencia para mi equipo. Hoy Max está peleando por el campeonato de pilotos y como equipo es importante apoyarlo en eso y también estamos peleando por el campeonato de constructores, ante Mercedes. Entonces, estamos peleando por mucho en estas últimas carreras y cada punto en estas últimas cinco va a ser clave. Bueno, ha sido un proceso importante en esa parte porque también escudiría y pensaba una persona rápida y me costó más trabajo de lo que pensaba, llegué a un auto, un equipo muy diferente y sigo en ese proceso, ahora creo que estoy cada vez más adaptado, creo que nos perdimos un poco a mitad de temporada buscando los cambios que no pudimos conseguir, pero ahora tenemos un muy buen abrazo y creo que tenemos muy buen ritmo para pelear y estar en el podium en las últimas carreras. Bueno, la verdad, feliz primero de regresar a mi país, ha sido, bueno, ha pasado tantas cosas en mi carrera y como que no habíamos tenido la oportunidad de ver, de platicar, de sentir todo el cariño de la gente, la verdad que es algo increíble lo que ha pasado en los últimos años, pero también tengo que decirlo, a lo largo de mi carrera, todo el cariño y apoyo que recibo en mi país es muy especial. Ay, es complicado, ¿no? Deberíamos de ver en qué circunstancias estamos de la carrera y todo, pero al final del día somos pilotos que trabajamos en equipo y te digo, el resultado principal es dárselo al equipo, estamos peleando tanto campeonatos de equipos como de pilotos, entonces es la fotografía grande, entonces tendríamos que ver las circunstancias y es la belleza de las carreras, aunque las decisiones se toman en el momento, en cuestión de segundos, entonces son cuestiones muy complicadas.